Un día nuevo, otra aventura Un día nuevo a vivir Otra mañana que me levanto Con esperanzas de un mundo feliz Pero pongo la tele y me desespero Porque todo es malo, porque nada es bueno Y aunque sea bueno Hay quienes se empeñan en hacerlo malo Y ese es el problema que me ha cautivado Ese es el problema que me ha siempre castigado Ese es el problema Ese es el problema Ese es el problema Que nunca se ha evitado Nunca se ha evitado, no Otra mañana Que me levanto Para empezar un día nuevo Con mucha esperanza Y mucha alegría Pero todo se acaba Cuando empieza La sabio hablar La tele hablar Los periódicos a contar Y son cosas que son verdad Y eso es lo malo Que hay que escucharlo Porque no puedes quedarte Como un avestruz Con la cabeza debajo de la tierra Sin ver nada Sin que te afecte nada Sin que te duela nada Sin que te haga nada en el corazón Eso es lo peor Eso es lo peor Que el corazón es sensible El corazón llora Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ese es el problema que nunca se ha evitado, nunca se ha evitado, no. Otra mañana que me levanto para empezar un día nuevo con mucha esperanza, mucha alegría. Pero todo se acaba cuando empieza la radio a hablar, la tele a hablar, los periódicos a contar. Y son cosas que son verdad y eso es lo malo, que hay que escucharlo. ¿Por qué no puedes quedarte como un avestruz con la cabeza debajo de la tierra sin ver nada? Sin que te afecte nada, sin que te duela nada, sin que te haga nada en el corazón. Eso es lo peor, eso es lo peor, que el corazón es sensible, el corazón llora. El corazón llora.